El joyero de la reina atesora piezas familiares clásicas y también diseños innovadores y atrevidos, como los que llevó recientemente con forma de cordón de zapatillas. La clave de look muchas veces está en los detalles y los pendientes son el arma secreta de muchas royals para poner su toque personal al estilismo. Si recientemente Máxima de Holanda nos dejaba sin palabras con su diseño étnico en talla XL y la princesa Sofía de Suecia hacía lo mismo el pasado mes de febrero sacando su lado más punk con unos pendientes de la firma Maria Nils Dauter. Ahora nos fijamos en Doña Letizia. Ella, en esto de elegir accesorios originales y atrevidos, es una maestra. No importa si son de alta joyería o de firmas low-costas como Zara, Mango, Doña Letizia guarda en su joyero piezas irresistibles que la comuna. Uno un guiño deportivo hace unas semanas, en la entrega de los Premios Nacionales de Deporte lució unos pendientes largos en color turquesa de la firma Rod Almayate, cuyo diseño simulaba dos cordones de zapatillas deportivas anudados. Cuestan 220 euros. Dos inspiración árabe, estos pendientes de la firma Goldie Roses son sus favoritos. Los llevó en su reciente viaje a Andorra, pero no ha sido la única ocasión. Inspirados en las dagas de los guerreros árabes, son de oro blanco y diamantes y cuestan de 2.375 euros. Tres una gamba dorada la reina se apunta a esta oda a los crustáceos en las joyas que tan magistralmente plasmaron Dalí y Elsa Schiaparelli con estos pendientes de la firma mallorquina Elena Nicolau con forma de gamba. Cuestan 190 euros y aún puedes comprarlos en la web. Tiene más diseños de esta marca, como uno con forma de flor de loto que ha elegido en varias apariciones públicas. Cuatro. Los pendientes pájaro de Doña Sofía se trata de una de las piezas más espectaculares de su joyero y pertenecieron a su suegra. Realizados en diamantes y rubíes con forma de pájaro, la esposa de Felipe VI los lució en una visita de Estado a Japón y más tarde en Corea, en 2019. Cinco largos y espectaculares en 2016 para asistir a la entrega de los Premios Nacionales de la Moda, Leticia sorprendió con un diseño de Anton Geunis formado por una cabeza de león, bajo la que cuelga una mosca. Todo ello creado con plata envejecida y adornado con cristales de Swarovski en varios tonos con un precio de 196 euros. Seis de Zara. La reina guarda en su joyero varios pendientes de la firma de Amancio Ortega. Estos son unos de ellos, largos, multicolor, y baratos. Siete Oda Floral le encantan los diseños florales y sabe cómo convertirlos en protagonistas. Estos de SIL, firma a que después se convirtió en Rodalmayate, fueron el complemento perfecto para su chaqueta de cuero con peplum de Carolina Herrera durante el cuadragésimo aniversario de la Fundación Reina Sofía, en mayo de 2017. Tiene perlas, flores en cascada y cristales de Swarovski y un precio de 420 euros. Y se los ha puesto varias veces. Ocho Pedrería. La firma asequible Kulluk es otra de sus preferidas y tiene varios pendientes casi todos largos, con llamativas piedras de colores como los que lució el año pasado en el Día de las Enfermedades Raras. La firma asequible Kulluk es otra de sus preferidas.